Billetes en la bolsa, carros del año A quien no le gusta eso andar acomodados Y no es cuestión de suerte, hay que ser inteligentes Y tratar bien a los de abajo Miro a la gente con mucho respeto Yo sé muy bien quién soy y de dónde vengo Sé que ahorita estoy aquí y mañana Dios sabe dónde Después de tantas caídas llegaron tiempos mejores Se van con la finta por sus facciones Aunque parece coreano, es calentano el hombre Un Cadillac maneja con buenos vinos festeja Y le da lo mismo un whisky que un mescalón a cerveza Lo conocen como el chino, es un muchacho tranquilo Que allá de Sirándaro, el lugar de donde vino Buenos modales, por eso es bienvenido Donde quiera que se para, tiene buenos amigos No es pa' presumir, porque se batalla Y él sabe que se siente no tener nada Por eso a los suyos nunca les falla Y está pa' lo que se ofrezca Porque es serio y de palabra Porque si te detienes a escuchar a las críticas en tu camino Jamás llegarás a tu destino O no compa chino Saludos a Cheyo Mejía A mi compa La Brochita Para el Primo Derian Y a sus carnales compa chino Yo soy el plebe del sur Hay prioridades y una es mi madrecita Gracias de corazón por darme la vida Mis logros también son tus alegrías Y no te faltará nada mientras Dios me lo permita La vida no es fácil, caída, tropiezos Pero de lo malo también aprendemos Nomados amigos vienen de nacimiento Esos no se me despegan Lo que digo los sostengo Yo soy calentano, ya me despido Me miran por tejas en un deportivo Caballero con las hembras, les doy cariño De Cirándaro Guerrero, el compa chino Yo vengo de abajo, eso no lo olvido Por eso ya que se puede Hay que darnos un lujito